Fue liberada la mexicana Ilana Grisewski, detenida por el grupo Hamás en Gaza desde el 7 de octubre pasado, cuando estalló el conflicto bélico entre ese grupo e Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que siguen los trabajos coordinados con varias instancias para lograr la liberación del con nacional Orión Hernández Radux. El Parlamento de Ecuador declara responsable del delito de peculado al expresidente Guillermo Lazo en la votación final del juicio político que el entonces mandatario interrumpió hace seis meses al disolver la cámara y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias. La Conmebol define los calendarios de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2024. La Libertadores comenzará el 7 de febrero y la final única se disputará el 30 de noviembre, mientras que la sudamericana iniciará su fase preliminar el 6 de marzo y la final está programada para el sábado 23 de noviembre. Killers of the Flower Moon, Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, fue nombrada mejor película del año por el circuito de críticos de cine de Nueva York. Es la tercera vez que Scorsese recibe dicha distinción por parte de los críticos de su ciudad natal.